hola cuchilla buenos días chicas que me comas de manita la carita de mi niño que me la voy a comer ven aquí la has hecho una pederreta ay que pederreta le hace a su tata oye chicas sabes que hoy es un día muy importante porque vamos a ver si te han cogido en el cole vamos a ver si nos han cogido tu solicitud en el cole que nosotros queríamos que fueses o queremos que vayas y aunque tu no lo sabes todavía pues es muy importante vamos a ir a desayunar que quieres desayunar a soñar que quieres ¿pero qué quieres? desayunar hoy estoy super hiper mega ultra de todo nerviosa porque vamos a ver las listas no son las definitivas son las provisionales del colegio de Martina a ver si le han cogido o no y estoy muy nerviosa Cuchufletillas, para que no os voy a engañar, es que es la de las decisiones más importantes que hay que tomar ahora mismo si va a un colegio depende los amigos y todas esas cosas depende de los amigos, depende cambia tanto en un colegio pero en todos los niños, a lo mejor en un colegio tu hija va a ser astronauta y al llevarle a otro es carpintero que es igual de guay, pero digo que la profesión va a valer un montón, depende de lo importante del instituto la verdad ¿sí? el colegio es como la base ¿no? o sea si tienes una buena base en el colegio voy a coger el tranvía con chufletillas y luego os contamos a ver, desarnos suerte mira que bonito está mi niña Martín, ¿quieres ir al colegio? ¿sí? ¿con los nenes? ¿a jugar? ya dentro de muy poquito ¿verdad? ¿no te queda nada? a ti todavía te queda un poquito hija ¿pero quieres llevarte a Mía? sí y es que Mía, o sea le flipa a su hermano, o sea es verla, sonreírla, buscarla es que Mía busca a Martina continuamente para jugar con ella pero lleva dos días Mía súper penosa que llora continuamente que no hay manera de consolarla está está la encía de abajo súper inflamada se nota que le va a salir un diente cuando la veo muy muy mal muy irritable le echo un poquitito de apiletal por la zona de la encía y parece que algo le calma pero ya sabéis que el tema de los dientes no tiene nada a esperar ¡Los han cogido al cole! ¡Estamos eufóricos! ¡Con qué bien cuchupletillas! o sea me han cogido en el primer cole que pusimos el cole que más nos gustaba y estamos súper contentos de verdad o sea por una parte estoy triste porque como ya sabía en un principio yo prefería que este año no fuese Martín al cole pero dentro de lo malo o sea creo que le va a gustar muchísimo el colegio porque Martín es una niña súper sociable y que le va a venir genial y que y que está en el colegio que nosotros queríamos así que estamos súper súper contentos súper contentos que vamos a llorar nosotros el primer día en vez de Martina por cierto que chubletilla sacio y un calor en la calle que es horrible o sea horrible o sea un calor seco y nada pues eso que ahora vamos a ir a comprar que estamos muy contentos del cole yo de otra manera prefería que fuera ahora a perder un año porque vamos es que no lo vamos a notar porque no vamos a tener la experiencia de que un año sin sin colegio pero cuando vaya el año que viene o sea cuando vaya el año siguiente a cuatro años ya lo tiene hecho ya está acostumbradísimo ya pero bueno o sea también es que Martín hace las pequeñas de las clases ¿sabes? porque Martín hace finales de noviembre entonces bueno sí mediaos finales ¿vale? el caso es que hay otros niños que prácticamente se llevan un año con ella ¿sabes? y si por lo que se ha ido a la guardería van a ir súper espabilados súper espabilados muy espabilada que yo veo que es una niña muy espabilada a lo mejor tiene lengua trapo pero en general es una niña que aprende las cosas súper rápido y que bueno pues eso que estamos súper súper contentos con estos leyes aparte que es un colegio bieningo la primera lengua que se enseña es inglés y luego hay lengua castellana pero todo lo da en inglés así que bien o sea y tienen muy buenas críticas a ese colegio y muy buenas referencias estas piernitas que te voy a comer yo a ti ¿qué? ¿qué? ¿cómo van? Martín ¿estás haciendo la compra corazón? ¿sí? ¿qué os llevamos? ¿champiñones para comer? no pollitos ¿ah? ¿vas a comer pollitos? bueno yo creo que vas a comer champiñones ¿champiñones con arroz? no no voy a comer pollitos ¿pollitos? ¿pollitos? ¡muy a la casa! ¿qué? bueno ¿qué os vas a ir al cole Martín? bueno ¿qué os vas a ir al cole Martín? ¿sí? ¿vamos a casa? sí con el tema este de que hemos ido al colegio y tal hemos perdido prácticamente toda la mañana así que vamos a comer arroz con champiñones que ya sabéis que Martín le encanta y es de la mejor manera que se come los champiñones porque luego le ponen los champiñones solo así como que no le hace tanta gracia y... y gazpacho pues me apetece muchísimo gazpacho yo creo que ya es venir a esta temporadita este calorcito y me apetece un montón tomar gazpacho me lo voy a comprar de bote cuchupletillas el gazpacho porque ya lo hemos intentado alguna que otra vez hacerlo nosotros ¿verdad Jonathan? no nada nada y la verdad es que me sale muy malo no sé por qué me sale muy malo muy malo o me sale o me sale como insípido y no sabe a nada o me sale muy fuerte y no hay quien se lo tome no sé a mí es que vamos o sea yo voy a Andalucía y es que tengo que tomar gazpachos y sí porque es que vamos es que me encanta o sea es de una de mis comidas favoritas y me encanta el gazpacho en verano podría sobrevivir a base de gazpachos pero es que me sale muy malo cuchupletillas lo tengo que comprar hecho porque es que me sale muy malo a ver si me dejáis algunos tips por aquí abajo te como quieres que te coma ñam 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 pero qué guapa eres pues nada tenemos a a Tamara cambiando a mía y yo terminando ya ya las cositas y os quería comentar así por encima que algunas de algunas cuchupletillas o alguien que conoce el canal y quería comentaros que algunas ya me habéis visto a lo mejor en el trabajo o tal y ha habido algunos que os habéis acercado con vuestra mamá o sea habéis venido con vuestra madre con vuestra madre y tal os habéis acercado y fantástico pero hay otras que sois un poquito más vergonzosas que a lo mejor habéis cuchicheado o habéis dicho yo ni de lejos y os habéis ido por favor prefiero que os acerquéis a que estéis en un pasillo cuchillando porque os escuchan mis compañeros y me lo dicen esas chicas están hablando de ti tal y de su vecino es que serán seguidores del canal o sea acercaros sin problema me da vergüenza pero prefiero que os acerquéis a que de lejos digáis algo o lo que sea ¿sabes? pero a ver pero a ver sabes en el trabajo si saben que Tamara hace blogs y tal o sea que si viene alguien y pregunta no va a pasar nada pero Jonathan no deja de tener un trabajo normal y corriente con sus horas claro o sea si tú te acercas Jonathan sí que trabaja el mismo trabajo desde los 18 años desde los 18 años entonces como ha pasado ya si alguien me reconoce y se acerca y me saluda todo fantástico de verdad o sea no tengo ningún problema me da vergüenza pero no tengo ningún problema pero si estáis desde lejos hacéis que una compañera se escuche que diga Jonathan está en el latillo no es que por esto y se van escuchando todo el mundo en realidad y al final ni os acerquéis vosotras y yo me muero de la vergüenza y me meto al almacén ¿sabes? por favor que os acerquéis que no tengo ningún problema no hay problema que os acerquéis pero por favor que bueno pues eso que Jonathan no deja de tener un trabajo normal y corriente y ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mua, luego te vemos, papá, adiós, no te vienes, ten un beso, un besito papi, no, no te vienes hija, te tienes que ir a ver, pero luego viene papá, vale, te quiero, sí, luego viene papá, después de trabajar Luego, luego Bueno, cochabletillas, como habéis visto, Jonathan se ha ido a trabajar ya, yo mientras que las niñas se van a echar un ratito la sexta me voy a poner a editar y a adelantar trabajo Ayer edité dos vlogs y hoy quiero hacer lo mismo, pues para llevar un poco de trabajo por adelantado, porque llevo los vlogs muy al día, entonces a veces me pasa que no llego a todo Porque, por ejemplo, ayer puse en stories de Instagram, que bueno, por si no me seguís, seguidme por allí, porque allí pues adelanto cosas que me van sucediendo al día a día Os voy poniendo un poco al día y os cuento más cositas Y os comenté que pues mía está pasando dos noches, bueno, lleva pasando dos o tres noches malísima Incluso le da un poquito de febrícula, lo está pasando muy mal con la boquita, ya tiene la encía de abajo súper inflamada Se le ve ya como que le está saliendo un dientecito y bueno, pues lo está pasando la pobre fatal Sin embargo Martina, pues apenas la oímos quejarse cuando le estaban saliendo los dientes, pero bueno, ya sabéis que cada niño es un mundo Y pues, esta noche he dormido más o menos bien, pero es que la noche pasada, o sea, dormí como cosa de dos horas o tres Y entre eso, que fuimos al bautizo y tal, pues es que me quedé frita y no pude editar el blog para ayer Y alguna de vosotras, que bueno, yo sé que la gran mayoría lo entendéis Y entendéis que pues mis hijas y mis circunstancias personales van antes que subir vídeos a Youtube Sí que es verdad que yo digo pues que Youtube sí es mi hobby, pero actualmente también es dinero que nos entra a casa Es mi trabajo y sí, pero obviamente hay mucho trabajo detrás de Youtube que tampoco se ve detrás de la pantalla Por ejemplo, muchísimos mails que me llegan que tengo que revisar, contestar, eventos a los que tengo que ir Reuniones que tengo que hacer, ya sea presenciales en Madrid o bien por vía Skype con marcas Tengo que grabar para marcas, entonces si es verdad que vosotros a lo mejor veis 24 minutos o 20 minutos o 15 minutos de un vídeo que he grabado en un día Y decir, bueno pues tampoco es para tanto, pero en realidad sí que hay un montón de trabajo detrás que vosotros no veis Y lo bueno para mí de este trabajo y que doy gracias a todas vosotras que me seguís con tantísimo cariño Sé que sé que la mayoría de vosotras me comprendéis y que os comprendéis la situación Es que para mí lo bueno de este trabajo es que tengo la facilidad de poder cuidar a mis niñas desde casa Y no tenerlas que llevar a una guardería ni nada de eso Estoy ahora mismo en un momento súper frustrante Sé que qué le pasa a Mía, no quiere dormir, no quiere desviesta, está llorando continuamente, no para de llorar Mía es una niña tan tranquila que cuando llora tanto y no sé por qué es, pues como que me frustro un montón Y digo, pero qué le pasa a mi niña porque esto no es normal, no es normal que esté así Y yo creo que es de la boca la verdad Lleva cuchufletillas dos, tres días así, que llora desconsoladamente, llora continuamente No sé qué le pasa, no sé qué quieren Y así está bien, pero es dejarla en la cama y llora como una posesa Pues mira el cuchufletillo, yo estaba doblando ropa y tal y cosas que tengo que ir para planchar y eso Y Martí que, fija, salte de ahí, que tú eres ya grandecita para eso, amor ¡Vea! Mía siente adoración por su hermana, o sea Siente adoración, o sea, es que no la pierde ojo a su hermana, le encanta verla jugar, le encanta verla Simple Martina, que la agobia Martina Cuquilla, 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 cuquilla Ay pobre muñeca Ay, suerte, muñecas Deja, cuquilla, 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 cuqu ¿Dóna? 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 ¡Una cochilla! ¡Una cochilla! ¡Una cochilla! ¿Qué tal? Y mañana mamá se quedó y... papá salió a desajar y ya bebés ¿Y? ¡Qué! Y bueno pues Trabajar papá Y bueno con él Bueno pues cuchofletillas básicamente lo que os ha dicho Marti es que ya les he bañado A estas dos teques A Marti Que tengo pensado haceros una actualización Del tema pañal Ya os contaré creo que mañana Que hoy si no vais a tener Como demasiada información y os vais a cansar De nosotros Y bueno pues eso que van a llamar mis niñas Y parece que a mía le ha sentado bastante bien el baño Trabajando mientras que tengo a mía en los brazos Porque es eso Dejarla un ratito y ya se pone a llorar Cuchofletillas Que calor hace hoy por favor O sea me he tenido que quitar La parte de arriba que tenía puesto Un jersey que utilizo Básicamente para estar por casa Que es un poquito así pues De invierno Y me he tenido que poner manga corta porque hacía un calor hoy O sea hoy hace calor, calor, calor El calor de verano Y me voy a duchar Me voy a duchar A ver si me dejan estas niñas Antes de que venga Jonathan de trabajar Que tampoco ya tardará mucho Porque me muero de haber calor Claro es que tampoco paro de tener a mía En brazos Y de estar para arriba y para abajo Meciéndola Así que tengo un calor Y me voy a duchar Cuchofletillas Me voy a duchar Bueno Cuchofletillas Ya me he duchado Deprisa y corriendo Pero me he duchado Porque mía O sea No sé si la oís Pero está quejándose No llora Pero se queja En plan Vamos a date prisa O te voy a armar una Que ya verás Vas a flipar Así que me he dado prisa Me he duchado Y ya está Una cosa menos Cuchofletillas Que levante la mano Quien se sienta identificada